Música Estos textos hermanos, lo que se va a predicar hoy pareciera que no tiene ninguna, nada de difícil, que es sencillo, pero debido a, el hombre lo hace difícil, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos en el nombre del Señor. Voy a tomar lectura Apocalipsis 7, solo el 13 y el 14, como siempre hago, para introducir el mensaje, el título del mensaje de hoy, las mismas escrituras lo ponen los 140 mil sellados, los 144 mil sellados. Apocalipsis 7, 13, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Luego, como introducción, vemos que se les mandó a los cuatro ángeles que no dañen la tierra hasta que los verdaderos creyentes estén protegidos, identificados y certificadas su autenticidad con un sello divino de garantía. Apocalipsis 7, 4, de aquí mismo dice, oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué vemos aquí? Parece que vemos un misterio, algo muy difícil, pero no. Sencillamente, a manera de introducción, como siempre hago, voy a decir qué es lo que estamos viendo aquí. Aquí vemos a la iglesia, tanto del Antiguo Pacto como la iglesia del Nuevo Pacto. Ya la vimos en el primer paralelo, estamos viendo el primer paralelo progresivo. Esto es como la, ¿cómo estamos abordando el Apocalipsis? Estamos viendo la misma historia repetida siete veces, con siete paralelos, que nos narra lo mismo. La historia de nosotros desde el tiempo de la venida de Cristo hasta que Cristo regrese. El tiempo que lucharemos en este mundo y pasaremos en este mundo, en estas pruebas. Así que, en el primer paralelo, ya vimos a la iglesia en Apocalipsis, sin ningún, en Apocalipsis 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos y sentados de los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Estos 24 ancianos, tanto que representan las 12 tribus de Israel como los 12 apóstoles de Cristo, ¿qué es lo que están representando? La iglesia, la iglesia del Antiguo y la iglesia del Nuevo Pacto. Entonces, como les dije, ahí tenemos a la iglesia. Ahí no tienen ningún problema cuando dicen que la iglesia está hasta el capítulo 4, que de ahí ya no se vuelve a hablar de la iglesia. Nosotros la vemos en el primer paralelo, representada, como les dije. Pero ellos no la ven representada por los ancianos, ellos la ven representada porque están hablando de las iglesias. Efesios, Mirna, Teatira, dicen que ahí está la iglesia y que ya nunca más se habla de la iglesia. Sin embargo, todos los paralelos hablan de la iglesia. Entonces, en ese lo vemos aquí. Vemos también nosotros, la vemos en el tercer paralelo con los dos testigos o profetas del capítulo 11, que también representan la iglesia del Antiguo y del Nuevo Pacto. Y la vemos aquí en el cuarto paralelo con la alegoría de las dos mujeres de Apocalipsis 12. Veamos primero a Raquel, que es identificada en el versículo 1 de Apocalipsis 12, donde dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Así que aquí vemos que esta es una, ya lo explicamos en otros mensajes, pero esta es una identificación clara de Jacob, de su esposa Raquel, el sueño de José. José mismo le dice a Jacob, le dice a José, ¿qué es lo que soñaste, hijo mío? Dice, ¿acaso yo, o sea, el sol, que es él, y la luna, que es tu madre, y las estrellas, las once estrellas, que son tus hermanos, nos vamos a postrar delante de ti? Sí, eso es lo que él soñó. Entonces, esto estamos viendo aquí la iglesia del Antiguo Pacto. Y luego vemos la iglesia del Nuevo Pacto en el versículo 2 del mismo Apocalipsis 12, dice, y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Ahora vemos una mujer que va a dar a luz un hijo varón, que va a ser arrebatado al cielo. Y aquí vemos representado otra mujer, María, que en el versículo 13, cuando dice, y vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado al hijo, a luz al hijo varón. Esta ya no es Raquel, se está refiriendo a María que dio a luz a Cristo. Así que estas dos mujeres son una alegoría tanto de la iglesia del Antiguo Pacto como de la iglesia del Nuevo Pacto. Versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Qué es eso? La iglesia, a perseguirla. Y la iglesia es guardada, protegida por Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Otra vez estamos viendo esto. Entonces, a manera de introducción, yo les digo de qué se trata, quiénes son los 144 mil, es la iglesia y la multitud que está vestida de ropa blanca, la iglesia tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto. Pero en el desarrollo del tema voy a probar claramente esto. Así que, con esto vamos a entender nuestro texto donde apoyamos el mensaje, texto más importante. Pero, ¿por qué lo vemos que identifica, la identificación con los 144 mil? Porque estamos hablando de un lenguaje profético, aparte de escatológico, donde toda la poesía, toda la profecía, los símbolos tienen algo que decirnos. Aunque no vamos a hacer doctrina de ellos, pero nos dicen algo. Así que los 144 mil nos habla de que a Dios, Dios conoce nuestros nombres. A Dios le interesamos. Y aquí mira el texto de apoyo. Por ejemplo, el Salmo 147 y 4 dice que los hijos de Abraham va a ser una multitud que nadie podría contar. Sí, los hombres no las pueden contar, pero Dios sí las cuenta. Dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Salmo 147, versículo 4. Así que, por mucho que sea la multitud, que parezcan a las estrellas o a la arena del mar, Él conoce a todas ellas, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Y nuestro texto de apoyo, para que vean la importancia de por qué 144 mil, aunque es un número simbólico, representando 12 mil de cada tribu sumadas, son 144 mil. Sin embargo, el propósito de Dios no es el número simbólico nada más por nomás, sino la importancia que nuestro nombre está contado. Lucas 10, 20, llegan los discípulos de Cristo gozosos, porque sanaron enfermos, curaron enfermedades, los demonios se les sometían y llegan felices de ver todos esos dones extraordinarios en sus vidas. Pero miren lo que le dice el Señor, versículo 20. Pero no regocijéis, no se alegren de que los espíritus se os sujetan. Hay algo más grande de que se deben de regocijar, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es lo que estamos viendo. En los cielos están escritos los 144 mil. Es un número, es un número que identifica, que nos cuenta, que para Dios contamos, que Él conoce, que no se cae un solo cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Es la protección. Siguimos en el mismo tema del libro. ¿Qué estamos viendo? Sí, una guerra, una lucha, muchos juicios, pero la iglesia es protegida. En esta guerra ganamos nosotros. Y Dios nos está hablando un panorama entre la sexta y la séptima copa, este sello, para mostrarnos, antes de que venga la ira de las copas, que está la iglesia protegida. Y aquí vamos a desarrollar el tema con dos encabezados. ¿Quiénes son estos 24 mil sellados? Después de la introducción, del 1 al 11. Y el destino final de los sellados, del 1 al 17. Comenzamos. ¿Quiénes son estos 24 mil sellados? Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamaba gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, estos ángeles estaban listos para que sonaran las próximas trompetas y llegaran juicios a la tierra y al mar. Pero antes de que vengan más juicios, viene la protección. Sí, ataques, tribulación y protección, tribulación y protección. Siempre lo vamos a ver así, cada vez que vienen los juicios. Versículo 3 diciendo, No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué en la frente? El sello de la frente se identifica como el control de nuestras almas. Estamos hablando que un creyente verdadero es una persona que lo que lo controla, el mando de sus emociones, donde están sus emociones, lo que lo controla es Dios. Entonces, todo lo que haga tiene que ver con Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 11, 18 dice, Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Fíjate, dice, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. El centro, aquí están los frontales, no es la frente. O sea, lo que nos controle y la mano derecha es lo que hacemos, lo que actuamos. Así que un hombre de Dios se ve por lo que lo controla y por lo que hace. Igual como el sello del Satanás, de la bestia, lo que controla al hombre y lo que hace. ¿Dónde gasta su dinero? ¿Dónde se mueve? Todo lo que lo controla, ahí se ve qué sello tiene. Si el sello de Dios o el sello del diablo. Apocalipsis 13, 16 dice, Hacía que todos pequeños y grandes, la bestia, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Así como Cristo y como Sanas sella a los suyos, los marca, Satanás tiene marcados y sellados a los suyos también. Y eso es, ¿por qué en la frente? Porque es lo que los controla. El árbol se conoce por el fruto. ¿Y qué seguimos haciendo? Conectando la Biblia con la Biblia como siempre. Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuál es este sello que tienen los creyentes? Bien sencillo. Lo conocemos por la doctrina. ¿Cómo debemos interpretar el libro de Apocalipsis como lo interpretó Cristo? Y la doctrina que toma los conceptos enseñados por Cristo nos los explican de una manera clara. Segunda de Corintios 1, 21. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las zarras del Espíritu en nuestros corazones. Es Dios el que nos selló. Aquí lo vemos también con un sello. O sea que aquí Juan no se está inventando nada. ¿Cuál es el sello del creyente? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y es precisamente el Espíritu Santo morando dentro del creyente lo que controla nuestras mentes, nuestras emociones. Y es el mismo Espíritu Santo lo que vemos nosotros en las obras que hace el creyente. Siempre, por eso es la mano derecha. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados. Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De qué se trata esta marca? Un sello. ¿Cuál es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, un sello invisible, pero a la vez real. ¿Los demonios conocen ese sello? Con nosotros conocemos a Pablo y a Bernabé, pero de ustedes no sabemos quiénes son. Los demonios conocían a Jesucristo, hijo de David. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Conocían los de Dios. Efesios 4, 30. Y no con tristez al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. Así que, ¿qué es este sello? Nada místico. No dejen que los locos comiencen a hablar por ustedes. Aquí está en la Biblia. Es el Espíritu Santo. Ese es el sello. Y oí el número de los sellados. Sí, había sellados en el antiguo pacto. Y aquí vemos nosotros 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y vemos aquí un recuento de todas las tribus. De la tribu de Judá, 12 mil sellados. De la de Rubén, 12 mil. De la tribu de Gá, 12 mil sellados. De la de Acer, 12 mil sellados. De la tribu de Neptalí. De la tribu de Manasés, 12 mil sellados. De la de Simeón, 12 mil sellados. De la tribu de Leví, 12 mil sellados. Que esto es raro, que aquí esté Leví. Ahorita te explico por qué. Y de la tribu de Isaacar, 12 mil sellados. De la tribu de Sabulón, 12 mil sellados. De la de José, 12 mil sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12 mil sellados. Como ven, el orden cambia, pero es un número simbólico. Los 12, siempre han sido 12. Aunque las circunstancias han cambiado. Por ejemplo, cuando Leví llegó a ser separado de sus hermanos, ya no fue contado como tribu, ¿verdad? Porque él era la tribu que Dios escogió para el sacerdocio. Pero entonces, José incluyó sus dos hijos. Y al no estar José, cuenta Manasés y Efraín. Entonces, a veces teníamos 13, a veces teníamos 11. Cuando se salió Leví, quedaron 11. Pero luego llega José y pone 12. Pareciera que ahora tenemos 13, pero no, porque ya José no cuenta. Entonces, no cuenta José y no cuenta Leví. Y siguen quedando los mismos 12. Pero luego llegamos al libro de Apocalipsis y misteriosamente, ¿qué vemos? Vemos que no está Efraín y vemos que no está Dan. Dos tribus que no están aquí. Pero regresa Leví a ser tribu y regresa José a ser nombrado. Porque cuando se hizo la distribución de la tierra, no vemos allí que se le dio tierra ni a Leví ni a José. La tierra de José la tomó Manasés y Efraín, sus dos hijos. Entonces, ¿pero qué es esto? Lo importante es el simbolismo. Por estos textos, muchos describen a Efraín y dicen que esto está en la lista, como por eso Efraín no está en la lista. Lo describen como olvidado y separado de Dios, pero no es así. Miren, yo lo he leído y se los quiero explicar a ustedes. Por ejemplo, el Salmo 78, versículo 67, dice, Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Dicen, ¿ves? Aquí dice que Efraín fue borrado y cambió a José por Efraín. No. Ahorita van a ver por qué no. El versículo 68, el que sigue. Si no que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, el cual amó. Dios está diciendo que en lugar de escoger, Efraín representaba a las diez tribus del norte. Entonces, en ese sentido, Dios, para poner su tabernáculo, para hacer su templo, no escogió a José, ¿me entiendes? Representado por Efraín, pero sí escogió a Judá. Es todo lo que está diciendo este versículo. O sea, y luego vemos nosotros, pero vemos este texto y sabremos que Dios nunca, perdón, vemos Isaías 7, otro texto que parece que desechó Efraín. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Racín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Sí, pero ¿a qué se refiere? En el contexto Siria quedó, a Siria, perdón, a Siria acabó completamente con Israel, que representan las tribus del norte hasta dejar de ser pueblo. Ya nunca más fue, pero no quiere decir que quedó borrado. Ahora, ¿cómo sé yo que Efraín realmente pasa en José y que realmente Dios no desechó para siempre Efraín? Veamos los versículos 2. Pero veamos estos textos, dice Jeremías 31, 9. Irán con lloro, más con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por caminos derecho, en el cual no tropezarán porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Acuérdate cuando José, cuando los bendijo Jacob, ¿cómo cambió las manos? El primogénito era Manasés, pero él puso la mano primero en Efraín. Lo escogió sobre Manasés. ¿Y cómo aparece Manasés y parece que Efraín quedó botado? Por eso les digo eso. Me gusta explicarles esto. Escuchad, he oído a Efraín que se lamenta. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. ¡Qué oración tan linda! Porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí porque lleva a la afrenta de mi juventud. Y mira lo que dice el Señor. O sea, dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Sorprendentemente, y quisiera tener tiempo para explicarles, hermano. Efraín, sí, el hijo de Asenad, la mujer de Potifara, un sacerdote pagano. Sí, hermano, ahí es cuenta que los gentiles tenemos la introducción al pueblo de Dios. Es una alegoría. José es un tipo de Cristo. Potifara es una mujer pagana. Pero llegó a ser parte del pueblo de Dios. Y le dio dos hijos. A Manasés y Efraín. Y vemos esa combinación que la vamos a ver ahorita en las Escrituras. No puede estar desechado. Sino que Efraín se turna con José. A ver, en el Antiguo Testamento estaba José. Pero el palo de José está en la mano de Efraín. Y el palo de Efraín está en la mano de José. Y miren aquí. Aquí la prueba de que José y Efraín son uno solo. Ezequiel 37, 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. ¿Ves la relación? Para José, palo de Efraín. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Se está refiriendo al reino del norte y al reino del sur. El reino del sur, Judá y el reino del norte, como le dije, que siempre se representa por Efraín y José a la misma tiempo. Ahí lo incluyen. Versículo 17. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean un solo y serán un solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Dios así unió, tanto al reino del norte con el reino del sur y así está unido Efraín a José. O sea que no vemos eso. Y por último, lo más claro aquí, aquí una prueba más del amor de Dios por Efraín. Oseas 11.8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Ves que Efraín está relacionado con las tribus del norte, con Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Aceboín? Dice, mi corazón, miren cómo me llama la atención esto, dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Allá era el vientre que se le hacía al Señor. ¿Cómo se pone en un lenguaje humano para que entendamos lo que nos ama? Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. No volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En cuanto a Adán, este sí es el Judas del Antiguo Testamento. Y eso es porque el mismo Jacob, su padre, profetizó acerca de él y lo vio así. Génesis 49.16. Adán juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Adán serpiente junto al camino. Y por si fuera poco, víbora junto a la senda. Serpiente, víbora, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Sí, así como en el Antiguo Testamento, a pesar de que hubo cambios con los apóstoles, se quedan once, regresan, pero luego viene y Pablo a sustituir a Judas, ¿verdad? Pero había un Judas, también en el Antiguo Pacto había un Judas. Y así es una introducción para que entiendan el juego de palabras. Porque estoy predicando expositivamente y no le quiero sacar la vuelta a nada, hermanos. Así, esa lista no nomás va a pasar por nada más, hay que explicarla. Versículo 9. Después de ver la Iglesia del Antiguo Pacto, vamos a identificar esta multitud aparentemente incontable. Digo aparentemente incontable porque ya saben, Dios sí sabe cuántas estrellas tiene. Génesis 15, 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Claro que Abraham no pudo. Dice, y él le dijo, así será tu descendencia. Así que la descendencia de Abrón se compone tanto de judíos convertidos al Señor, como de cristianos, como de gentiles que se convierten al Señor, que pasamos a ser hijos de Abrán. Hebreos 11, 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo. Abrán, ya casi muerto, parecía que ya no podía tener hijos. Y ya ves, Dios cumple sus promesas, como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. No se puede contar, pero Dios sí la cuenta, por eso los 44 mil. Romanos 4, 16, para que veas por qué el simbolismo importa, pero unido a la doctrina. Romanos 4, 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, para toda su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Abrán? Dice, no solamente para la que es de la ley, o sea, no solamente para la iglesia del antiguo pacto, sino también para la que es de la fe en Abrán, la del nuevo pacto, el cual es padre de todos nosotros, de ellos y de nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, no solo de judíos, sino de muchas gentes, también nosotros. Y con este texto paralelo de la iglesia triunfante, nos quedará más claro este asunto, en Apocalipsis 14. Volvemos a ver los 144 mil, versículo 1. Después miré, y he aquí, el cordero, estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escritos en la frente. Y a veces el sello. Ahora, estos 144 mil, ¿dónde están ahora en el capítulo 14? Con Cristo, en el cielo. Y acá, ¿dónde estaban esos 144 mil? Estaban en la tierra, simbolizados todavía, ¿por qué? Porque se le dijo al ángel, no dañes la tierra ni el mar, espérate y que lo selle. Así que tenemos a la iglesia militante, o sea, la iglesia en la tierra. Y aquí tenemos a los 144 mil como la iglesia triunfante en el cielo. ¿No es gloriosa la protección? Primero nos selle y nos muestra la situación estando abajo. Ahora nos ve arriba, o sea, no tengan miedo de las tribulaciones, porque aquí la vamos a mencionar, no se espanten de esas cosas. Y no tenemos que decir que no van a pasar para no tenerle miedo, porque vamos a pasar y todo mundo ha pasado por ellas. Pero sí, la importancia de dónde es la protección de la iglesia. Aquí tenemos la iglesia triunfante. Y oí una voz del cielo como estrendo de muchas aguas, y como sonido en gran trueno, y la voz que oyera como de arpista que tocaba sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Oigan esto del cántico nuevo, y de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre todos los de la tierra. ¿Oyeron esto? Cuando les dije, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la iglesia del antiguo pacto y la iglesia del nuevo pacto. Yo sé que muchos dijeron, sí, ¿cómo no? ¿Y quién eres tú para creerte? No me tienes que creer. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Aquí vemos otra vez los 144 mil, dice, aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de toda la tierra. Ah, no solo del pueblo de Israel, no, de toda la tierra. ¿Qué les dije? Que se trata de lo mismo. La iglesia del... Los 144 mil es la iglesia tanto del nuevo pacto como del antiguo pacto. Está ligado a la multitud que nadie podía contar. Entonces, y dice, y oigan esto, aún cuando dice, y cantaban un cántico nuevo, acuérdense de Apocalipsis 5, 6, para que vean otro paralelo y que la Biblia está unida. Miren lo que pasaba allá. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aquí vemos los 24 ancianos, la iglesia, representada de los dos pactos. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciencio, que son las oraciones de los santos. Oigan eso. Y cantaban un nuevo cántico. Se fijan. Cuando les digo que tanto los 144 mil, ¿verdad? Y la multitud que nadie podía contar vestidura blanca, se representa la iglesia del antiguo pacto en el nuevo. Te digo que los ancianos, los 24 ancianos, representan la iglesia del antiguo pacto con el nuevo. Aquí vemos lo mismo. Esos dicen, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes? Los 24 ancianos diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De los hijos de Abraham. De todo linaje y lengua, pueblo y nación. ¿Ves? Estos 24 ancianos son de todo pueblo, lengua y nación. La iglesia del antiguo pacto y la del nuevo pacto. Estos sellados es lo mismo. También están cantando el mismo cántico. Nuevo. Así que también son de todo lengua, tribu, pueblo y nación. No son solo israelitas. Son israelitas, sí, pero espirituales. Los verdaderos hijos de Abraham. Porque no todo el que desciende de Israel es israelita. Cuatro. Estos son los que no se contaminaron. Versículo 4. Estamos viendo el mismo texto de Apocalipsis 14. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí nos la pone más difícil. Y ahí que empieza, ah, esos deben de ser los curas, porque esos no tienen mujer. Ah, no, es una clase especial de judíos que no tuvieron, que eran tan puros. Ah, no, son unos testigos de Jehová que son muy puros. No, no, esto no es, esto es lo que, ¿sabes quiénes son? Nosotros, la iglesia. Pero qué, espérate, yo sí me contaminé con mujer. ¿Quién te dijo que la mujer contamina? La esposa es una bendición. ¿A qué se refiere? Al mismo lenguaje espiritual que está dando la Biblia. Que la Biblia se interprete sola, no inventen las cosas. Segunda de Corintios 11.2. Porque oh celo, con celo de Dios, pues oh sed esposado con un solo esposo, para presentados como una virgen pura a Cristo. Así nos ven a los creyentes, como una virgen pura a Cristo. Virgen pura. ¿Qué es una virgen? Alguien que nunca ha tenido marido. Pura, que no ha tenido nunca que ver con un hombre. Y si pensamos, lo que estos corintios eran antes, es una más sorprendente, es aún más sorprendente lo que la sangre de Cristo puede hacer con nosotros. Primera de Corintios 6.9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan como varón. ¡Wow! Imagínense. Y ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eras a algunos. Esto eras a algunos. Está hablando hasta de orgías, de homosexualismo. Y esto eras a algunos. Más ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aún los corintios se les ve como una virgen pura y sin mancha delante de Dios. Porque eso es lo que es. Así que no tengas miedo. Esto de vírgenes no te manda a que los ande buscando. Se trata de la iglesia. Estos 144.000 son virgen, no se contaminaron con mujeres. ¿Por qué la iglesia? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Como primicias para Dios. Vemos en Santiago 1.18 que la iglesia, el pueblo de Dios, son primicias. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quiénes son los 144.000? Los creyentes. La iglesia. Somos primicias. Somos vírgenes. Somos sin manchas. Somos puros. ¿Qué quieres? Esto es lo que dice la Biblia. ¿Cómo interpretamos Apocalipsis? Con la doctrina. No con la mente. No con los teólogos famosos. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Ay, yo sí soy bien mentiroso. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Eso no puede ser la iglesia. Somos mentirosos y somos cochinos y malos. Fíjate lo que dice Dios. Fíjate cómo te ve Dios. Efesios 1.4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La iglesia de Cristo es santa, pura, sin manchas y sin contaminación. ¿Por qué? Porque Dios no falla en lo que hace. Porque su obra es perfecta y por eso nos ve así. ¿Por qué se escandaliza? ¿No ve a los creyentes en los lugares celestiales con Cristo? Dios habla así porque su palabra de decreto lo puede todo y lo estamos viendo en la escuela dominical. Veamos Efesios 5.25 Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y aquí nos dice de qué manera Cristo lo hace. No, de qué manera lo hacemos nosotros. ¿De qué manera Cristo lo hace? Para santificarla. Cristo la santifica habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que Cristo hace por su iglesia a fin de la iglesia. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha. No mentirosa. es virgen pura, es virgen pura, sin mancha. ¿Qué ven? ¿Ven hermanos que la mente del hombre simplemente destruye las escrituras? Pero es que dice que son vírgenes, dice que son israelitas, pero espirituales. Es la iglesia de los dos pactos. ¿No le dije que se los iba a explicar? Filipenses 2.14 Hace todo sin murmuración y sin contiendas para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Sí hermanos, la iglesia aquí en la tierra es sin mancha. ¿Por qué? Porque tiene la justicia perfecta de Cristo. Y eso lo sabes porque conoces doctrina. Pero esta gente no sabe nada. Quiere interpretar la Biblia con su mente. Gálatas, ahora por último, unamos los dos pueblos tal y como la doctrina lo afirma. ¿Por qué digo que la iglesia del antiguo pacto y la iglesia del nuevo pacto es un solo pueblo? Porque la vida lo dice. Gálatas 3.29 Si vosotros sois de Cristo, que lo son, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La multitud de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Somos el mismo paquete, somos hijos de Abraham. Efesios 3.3 Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es verdad a sus santos apóstoles y profetas. Sí hermanos, este era un misterio. Todo el Antiguo Testamento no podía entender estas cosas, pero Dios se la reveló a los apóstoles. Dios se la reveló y ahora la sabemos. ¿Cuál es ese misterio tan grande? Que nunca se supo pero ahora lo sabemos porque la bendita doctrina nos lo dice. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Wow. Eso es lo que hizo el Señor. Así que es lo que estamos viendo. Juan describe la iglesia y la presenta tanto la del Antiguo como la del Nuevo Pacto porque es una. Romanos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de las promesas en Cristo. Dice Romanos 9.6 dice No que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te estará llamada descendencia. ¿Ves cuáles son los verdaderos israelitas? Esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes son contados como los 144.000 contados como descendientes. Así que ya entendieron por qué contar y vemos la iglesia de los dos pactos Filipenses 3.3 Porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servirmos a Dios y eso lo dice Pablo y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. La mejor prueba para probar que los 44.000 no se trata solo de israelitas sino de la iglesia de los dos pactos es Romanos 11 porque ellos dicen que este es un grupo especial de israelitas que al final en la última semana van a venir y van a predicarle al mundo y se van a convertir los judíos perdón los gentiles israelitas que van a predicar y se van a convertir los gentiles pero esto Romanos acaba con esto completamente ¿por qué? Porque los últimos que se van a convertir al final de cuentas más van a ser los judíos que los gentiles los judíos cuando se termina el número de los gentiles entonces se salvará lo que falta de los judíos Romanos 11.25 Porque no quiero hermano que ignoreces este misterio y si también era un misterio y para muchos lo sigue siendo porque viven perdidos en este texto para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento ¿si me entiende? En parte en parte ¿por qué? Porque Pablo se salvó y era judío y muchos se han estado salvando en la historia de la humanidad ¿si me entiende? En parte pero la mayoría permanece endurecido ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles o sea que primero va a entrar la plenitud de los gentiles entonces ¿cómo estos 144.000 van a andar evangelizando a los gentiles? No tiene sentido lo que dicen lo inventan de su mente dice y luego ahora sí y como dice Thomas Montgomery hay libros enteros que luego no significa luego pero luego significa luego ¿si me entiende? Aunque no les guste y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y Javier explicó ese mensaje perfecto es Romanos 11 tiene un sermón está bien detallado eso porque yo no voy a abundar la importancia aquí que entiendamos que no creamos fantasías que entendamos lo que Dios dice los sellados se unen en adoración a los ángeles y a los cuatro seres vivientes dice y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría la acción de gracias y la honra el poder la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos amén que provoca esta doxología tan hermosa es descubrir los misterios de Dios el cuidado que tiene de la iglesia lo mismo que hizo el apóstol Pablo cuando les dice lo que va a ocurrir con Israel al final del tiempo concluye con una doxología hermosa porque eso es lo que provoca y aquí terminamos con el primer encabezado ya saben quienes son los 144 mil segundo encabezado y el último el destino final de los sellados versículo 13 entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropa blancas quienes son y de donde han venido y yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y ha lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero yo aquí pasaría fácil si no fuera porque muchos dicen que no van a pasar en la tribulación y cuando digo eso hermano yo no me estoy refiriendo a lo que piensan los mormones o los testigos de Jehová porque Antonio lo explicara me refiero a dispensionalistas y hay muchas reformas dispensionalistas y cada vez se pone más de moda que la reforma puede ser dispensionalista entonces pero esto es un daño esto no tiene que ver y le dicen a la gente que no va a pasar por la tribulación este mismo texto ya lo está diciendo yo le dije él así se hace en la pregunta estos que están vestidos de ropa blanca la iglesia ya sabes quiénes son quiénes son y de dónde han venido quiénes son la respuesta ya la conocemos la acabo de explicar la iglesia dice y de dónde han venido se brincaron por la tribulación llegaron a Canán pero no pasaron por el desierto estos volaron no hermanos no hay manera en la ruta de cuando te sacan de Egipto que representa el infierno faraón satanás y te llevan te tienes que cruzar los 40 años del desierto para llegar a la Canán celestial no es la iglesia no tiene otro camino por dónde llegar al cielo quiénes son de dónde han venido aquí está la respuesta le dijo dice yo lo dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación salieron de Egipto y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero o sea hermano estos va la iglesia pasa por la gran tribulación y ahorita lo vamos a ver la gran pregunta aquí es esta pasarán los creyentes por la gran tribulación veamos Mateo 24 que es el texto que hace pero acuérdate la doctrina aún a Mateo 24 interpreta es un pasaje escatológico Mateo 24 7 dice ¿por qué se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores aquí no estamos viendo el fin del mundo para que digan que la iglesia no pasa por la tribulación fíjate entonces o se entregarán a tribulación ¿y cuándo? en el fin del mundo como dicen no, no, no esta apenas es el principio de dolores mira estás hablando hace dos mil años Cristo dijo esto así que la iglesia ha pasado por tribulaciones os matarán hoy seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos la tribulación siempre está relacionada con la apostasía y la falsa doctrina por haberse multiplicado por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevera hasta el fin este será salvo y será predicar este evangelio en todo el reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin ves que el fin viene después la iglesia pasa por ahí y vemos toda la evidencia doctrinal en primera de tesalonicenses 1 6 y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros o sea todos los creyentes estamos en esta misma situación y del señor también el señor pasó por tribulaciones recibiendo la palabra en medio de que de gran tribulación gran tribulación si vamos a pasar por tribulación pero no por la grande entre medio de gran tribulación pero como con gozo del espíritu santo vamos a pelear una guerra si pero la tenemos ganada estamos en una tribulación si pero tenemos promesas de vida eterna nosotros estamos aquí segunda de tesalonicenses 1 6 porque es justo delante de dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que son atribulados daos reposo con nosotros cuando se manifiesta el señor jesús desde el cielo con los ángeles de su poder allá tendremos el reposo mientras tanto tribulación se va a pagar con tribulación a los que nos atribulan que son satanás y todos sus ministros segunda de corintios 4 17 porque esta leve tribulación así la ven los verdaderos creyentes momentánea porque esta no es para siempre produce nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no le tengan miedo hermanos tenganle miedo a no tener a cristo para enfrentarla a estar sin el señor aquí concluye el segundo paralelo con los creyentes triunfando y finalmente en el cielo por esto están delante del trono de dios y le sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed por eso es momentánea mira donde van donde llegan acá la iglesia triunfante ni hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas vivas y dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos pero si estos no pasan por la tribulación ¿cuál lágrima va a enjuagar? no tiene sentido termina tan hermoso todo esto que estábamos viendo aquí se fijaron dos cosas dios hizo un paralelo para mostrarnos porque vemos acabo de venir de juicios un caballo otro caballo muerte hambruna guerras y todo pero luego dice dios y yo que señor calmado aquí estoy yo como pedro señor nosotros que te hemos dejado todo por ti a nosotros que también dios le dice que así que dios nos consuela en esta clase la iglesia pasa la iglesia perdón pasó está pasando y pasará por grandes tribulaciones esto mismo vimos en el primer paralelo progresivo y lo vemos aquí en el segundo y lo seguiremos viendo en los otros cinco restantes ejemplos apocalipsis 1 9 yo juan vuestro hermano y copartícipe en vuestro en la tribulación así comienza cuando juan comienza a narrarnos esto nos dice que en qué situación se encuentra hace dos mil años cuando se escribió el libro de apocalipsis como dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación mira lo que juan dice yo juan vuestro hermano y copartícipe de quien de la iglesia de los santos vuestro en donde en las tribulaciones allá estaba exiliado solo sufriendo quizás pasando frío no sabemos calor hambres pero perseguido en las tribulaciones desde ese tiempo así que la iglesia siempre ha estado pasando por las tribulaciones apocalipsis 2 versículo 9 yo conozco tus obras y tu pobreza es mirna pobreza verdad pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos si no lo son sino sinagoga de satanás siempre la tribulación está relacionada con satanás y los falsos los falsos ministros aquí la blasfemia la apostasía dice no temas en nada de lo que vas a que a padecer aquí si todos dicen yo no soy es mirna no nosotros somos todas las iglesias son representativas de la iglesia dice he aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel como policarpo para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días por eso dice momentánea tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida pasas por la tribulación pero al final de cuentas el señor nos pastoreará y enjuagará todas lágrimas en nuestros ojos y así concluyemos no hay nada místico todo sencillo 17 versículos no estás hablando estamos viendo lo que tenemos que ver vamos a aplicarlo las dos aplicaciones a la iglesia a nosotros vamos a verlo de esta forma primera aplicación donde se logró la unión de la iglesia del antiguo pacto y la iglesia del nuevo pacto como fue posible esto Efesios 2 14 porque él es nuestra paz así comienza este texto hermoso que de ambos pueblos hizo uno de los dos palos palo de Judá y palo de Efraín que está en la mano de José o palo de José que está en la mano de Efraín ahí también Dios hizo un solo pueblo también Dios está haciendo un solo pueblo de qué de la iglesia del antiguo pacto y de la iglesia del nuevo pacto porque es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared de intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo donde fue lograda esta unión en la cruz mediante la cruz ahí Dios hizo un pueblo ya no más dos es uno Juan describe en su lenguaje profético la iglesia la escribe de un pacto y de otro pero nosotros sabemos que la doctrina está por encima ya nos entendemos nosotros que se trata de la misma de un solo pueblo eso no lo cambia nunca está claro los textos doctrinales son abundantes tenemos una sola iglesia un solo pueblo mediante la cruz eso es es decir contra la obra de Cristo en la cruz porque en la cruz el reconcilia con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos somos nosotros los que estábamos lejos y a los que estaban cerca eran ellos porque por medio de él por medio de Cristo y su obra en la cruz los unos y los otros tenemos centrada por un mismo espíritu al padre esas son las hermosas promesas para la iglesia triunfante y para la iglesia militante perdón dice así que ya no sois extranjeros ni adenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y hermanos somos israelitas espirituales por eso pertenecemos a los 144 mil edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas si ahí se identifica somos un solo pueblo los profetas es todo el antiguo testamento y los apóstoles es el nuevo testamento interpretando todo el antiguo testamento pero la biblia es una y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios así tenemos que unir la biblia siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo quien hizo posible esta unión ¿ves? lejos de caer en esas conjeturas en esas mentes reprobadas que solo tuercen la palabra hay que creerle a Dios porque este libro se interpreta solo no necesitamos caer en eso clarito está todo como siempre les dije como hemos de ver esto de esta manera y vamos a ver a la iglesia representada en cada paralelo de diferentes formas como lo vimos en el primero paralelo la iglesia era mero la iglesia vimos la iglesia representada por las siete iglesias de Apocalipsis y así lo venimos viendo luego lo vemos por los veinticuatro ancianos veinticuatro profetas y los veinticuatro perdón doce profetas y doce apóstoles luego la vemos representada aquí por los ciento cuarenta y cuatro mil y la multitud de las ropas blancas luego la vamos a ver en el otro paralelo representada por las dos mujeres por tanto Raquel como por María las dos mujeres de los dos pactos esto es sencillo pero tenemos que tener claro esto el hombre lo hace complicado segunda aplicación ¿cómo impacta la verdad de que la iglesia del pasado del presente y del futuro pasará por la gran tribulación o tribulaciones? vamos a ver el mismo texto que teníamos Mateo esto me interesa quiero que pongan esta aplicación es muy pertinente para nosotros Mateo veinticuatro quince por tanto cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lea entienda esta abominación desoladora de que habló el profeta Daniel es apostasía es idolatría es por ejemplo Daniel hubo una en tiempos de Antioquo Epífanes sacrificando un cerdo en el templo de Dios pero luego en el 70 de sede de Cristo es la que Cristo habla cuando la vean ya no vengan a Judá no regresen porque Cristo les está hablando en el año 33 de lo que iba a ocurrir en el 70 como Tito el hijo de Vespasiano iba a llegar iba a arrasar la ciudad y le iba a destruir iba a poner el águila en el lugar santo en el templo de Dios y esa era una abominación desoladora que es apostasía idolatría entonces los que están en Judea huyan a los montes es tu prueba que Cristo está hablando del tiempo presente en aquel tiempo porque están en Judea no está hablando del fin del mundo y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa pero para que regreses a la ciudad si va a estar sitiada si van a comer las mujeres sus propios niños y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa más hay de las que están en cinta de los que crían en aquellos días ora pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo porque habrá entonces gran tribulación en ese tiempo entonces cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá para Israel hermanos lo peor que le ha pasado es desde entonces comenzaron y no solo ocurrió en el 70 dc ha seguido por todos estos siglos esa persecución y lo vemos solamente estudia historia de Israel y ves italianos romanos rusos todo mundo masacrando Israel por toda la historia de la humanidad tribulación tras tribulación le ha ocurrido al pueblo literal y también a la iglesia siempre perseguida por todos los años y caemos en esto pero pastor ahorita no nadie nos persigue no nos echan a los leones no nos echan a las fieras hermanos los leones y las fieras son todos los pastores que están en las iglesias predicando prosperidad predicando basura ofreciéndoles riquezas y gloria el reino aquí y ahora cambiándoles la mente ustedes no se preocupen por el anticristo cuando ustedes lleguen cuando se manifiesten nosotros ya estamos raptados en el cielo la tribulación ustedes no van a pasar y quieres más bestias devorándote aquellas se tragaban el cuerpo estas se tragan el alma esto es lo peor que le puede pasar a nosotros no hay iglesias sanas predican puras mentiras puras doctrinas antropocéntricas y eso si duele esas son las es una abominación desoladora porque habrá entonces gran tribulación cuando la ha habido para nosotros también la hay así que si aquellos días no fueran acortados no será salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados este texto es claro por causa de los escogidos que están pasando por la tribulación Dios la corta porque es leve es leve Dios llega a rescatarnos si me entienden entonces saben que si estamos la iglesia pasa por la tribulación veamos la relación tan estrecha que tiene la gran tribulación con la apostasía entonces si alguno dijera Mateo 24 versículo 23 mira aquí aquí está el Cristo o mira ahí está no le creas mira aquí está la iglesia aquí predican a Cristo mira que están predicando a Cristo también yo no sé lee la Biblia al principio saca el primer versículo y dice que está predicando a Cristo y después comienza a hablar de todo menos de Cristo o sea todo el mundo dice que ahí está Cristo aquí está Cristo aquí está Cristo no les creas mismo Cristo nos lo dice dice porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos mucha gente piensa y yo lo digo que son charlatanes hermanos si te le paras a ven y gil enfrente y no eres creyente te tumba porque te tumba esos hombres tienen al diablo no son cualquier hombres son ministros de Satanás que les da poder por eso tienen aviones privados por eso tienen tanto poder tienen porque el diablo los usa entonces ahorita lo van a ver ustedes mismos así que la gran tribulación y la tribulación está relacionado con eso que no hay verdad cuando tú conoces las doctrinas de la gracia hay hermanos que viajan más de una hora ellos desean tener una iglesia cerca de sus casas pero busca la verdad no es fácil esto entonces si alguno dijera mira aquí está el Cristo mira ahí está no les creas porque se levantarán falsos Cristos falsos profetas y harán señales engañan dice ya os lo había dicho antes o sea que ya Dios lo dijo antes o sea tribulaciones va a haber por eso Pedro dice no se extrañen en primera de Pedro 4.12 dice amados no os sorprendáis del fuego de la prueba que os sobreviene como si alguna cosa extraña os aconteciera no hay nada extraño la iglesia no debe de extrañar las tribulaciones es normal si no dice gozaos por cuanto sois participantes de las de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria hoy gocéis con gran alegría el que no quiera pasar de la tribulación tampoco se va se va a alegrar con Cristo hermanos eso no existe si soy vituperiado por el nombre de Cristo sois bienaventurados así que el que pasa por la bienaventuranza lejos de ser maldito es bienaventurado y gozoso o sea eso es lo que dice la Biblia no tengan miedo a eso así que si os digieren mirad está en el desierto no salgas mirad está en los aposentos no lo creas veamos en la parte experimental de la doctrina como y con que seguridad y confianza debemos de tomar la noticia de que estaremos en la tribulación ya concluyo quien nos separará del amor de Cristo y miren lo que aparece en la primera frase quien nos separará del amor de Cristo pregunta tribulación no hermanos tribulación no angustia persecución hambre desnudez peligro espada no como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó mira donde se ve la iglesia mira donde estamos donde nos ve el señor tenemos grandes promesas por lo cual estoy seguro de que ni la muerte hermanos así que que persecución más grande a donde nos pueden llevar a matarnos nada más ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni demonios ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa criada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro este mismo texto que todos se lo conocen es lo que te está diciendo apocalipsis te está mirando allá con cristo pastoreando te jugando tus lágrimas en el cielo y pasando por la tribulación pero con pruebas hermosas de dios o sea ahí llegamos todos no dejemos que nos engañen y tenía otro texto ahí pero ya lo voy a dejar ahí creo que con esto es suficiente hermanos estamos entendiendo la la mejor forma de las escrituras la biblia se interpreta sola vamos a orar al señor y vamos a concluir aquí padre santo dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra le damos gracias señor por tu bendita palabra por lo que nos enseñas y por lo que no llegamos a comprender y te pido perdón por oscurecer tu mensaje porque sé siempre me acuerdo que nadie es suficiente para estas cosas señor perdónanos y guárdanos llévanos de tu bendita mano y ser guiados por tu espíritu señor manifiestate a nosotros por tu espíritu y enséñanos a caminar en tus caminos y a gozarnos en las tribulaciones y a vivir alegres sabiendo nuestra esperanza y nuestro triunfo que tenemos en Cristo Jesús señor nuestro amén